Ya está en suelo boricua la antorcha olímpica, pero no es cualquier antorcha. Esta representa el comienzo de los segundos Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales a realizarse en San Juan, ciudad sede de tan prestigioso evento. Con mucho placer y con mucho honor y orgulloso de contar con la mejor delegación deportiva de Olimpiadas Especiales del mundo, recibo esta antorcha y de hoy en adelante que estará con nosotros hasta la causura de este mayor evento. Que Dios los bendiga y que Dios la delegación puertorriqueña. Cientos de atletas y voluntarios acompañados del alcalde de la capital, Jorge Santini, recibieron en el aeropuerto de Isla Grande la Llama Olímpica, que encendió el pebetero que recorrerá 10 municipios de la isla, como preámbulo al inicio de los eventos deportivos, a efectuarse del 20 al 27 de febrero en diferentes instalaciones de San Juan, como el Estadio Rambíthorn, el Parque Central y el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Sobre 30 delegaciones con más de mil atletas darán rienda suelta a sus capacidades deportivas ante los ojos del mundo. Natación, baloncesto, además de pista y campo, son algunas de las disciplinas en las que estas personas se podrán desempeñar a plenitud. Las Olimpiadas Especiales son un movimiento global de más de 1.4 millones de atletas con sobre medio millón de voluntarios y donde existen 6 millones de miembros de familia en más de 150 naciones.